Para nosotros Malaya es una fusión, no hay un estilo como tal definido. Quizás nos vamos un poco hacia lo tropical. Nuestro objetivo es caminar por el mundo Ir recogiendo un poco de todo eso que vamos escuchando Y aprendiendo y sumarlo a lo que somos Sal a la calle y eleva tu mano Lucha por el derecho de ser humano Al igual que tú soy un venezolano Y aunque esté en otro lado no es que estoy luchando en vano Porque yo con mi canción voy corriendo a ti Porque en muchas ocasiones luché junto a ti Ahora me tocó salir nueva chamba a asumir Pero hasta que no estés libre no dejaré de decir Venezuela está luchando por la buena No seas presa como cena Hermano plantate cerebro Mi nombre es Venezuela Este fue un tema que básicamente se creó acá en Perú Los primeros dos meses creo yo que estábamos ya acá Y recoge un poquito primero lo que estamos empezando a vivir Y más que ser un lamento o algo Es una canción que busca transmitir esperanza A todas las personas que están como nosotros Y bueno también transmitir un poco que este proceso no tiene que ser algo traumante Ni algo a lo que se le tenga que sacar una partida triste Sino que de todo se aprende De todo se aprende algo Y creo que todos los venezolanos estamos aprendiendo Estamos creciendo y esto nos está fortaleciendo mucho más Somos de Venezuela compadre Sal a la calle y eleva tu mano Lucha por el derecho de ser humano Al igual que tú soy un venezolano Y aunque esté en otro lado no es que estoy luchando en vano No, no, no Porque yo con mi canción voy corriendo a ti Porque en muchas ocasiones luché junto a ti Ahora me tocó salir nueva chamba Pero hasta que no estés libre no dejaré de decir Venezuela está luchando por la buena No seas presa como cena Hermano, plántate serie en la acera Primero que nada los venezolanos mucha fuerza Mucha, mucha fuerza Sabemos que esto no es fácil Todos estamos en la misma situación Manténgase siempre con mucha perseverancia Mucha disciplina, mucha constancia Y todo se logra, todo se logra Mantenga la fe que el cambio está pronto Falta poquito Falta poco, falta poco Lo más importante en todo esto es mantener la esperanza Y no perderla porque algo bueno va a suceder Y que se vayan todos esos tiranos Que quieren reprimir a la gente Así mismo Gracias